Mi trabajo consiste en tres diferentes puestos. El primero es sobre coordinación de educación ambiental, lo cual son trabajos en las escuelas, en los colegios y también con las comunidades acá cercanas. También trabajamos con el Parque Nacional y con las asociaciones diferentes de las comunidades. Otro puesto que también cubro una semana al mes es el de coordinación de investigación de tortugas marinas, el cual consiste básicamente en patrullajes nocturnos en playa. El tercer puesto que cubro es en el centro de visitantes, en donde se atienden a turistas y también se dan charlas informativas sobre tortugas marinas. Este enfoque transdisciplinario y social en la parte de la conservación y yo creo que la licenciatura de ciencias ambientales incluye bastantes temas interesantes que otras carreras como biología no aporta porque ves solamente la parte biológica y realmente la conservación incluye muchas cosas sociales que son muy, muy importantes.